Saliendo primero Moreno Va quedando para Alba Víctor a la cancha para Larry Vásquez Y puede cambiar de frente que está esperando Beckham por el sector izquierdo Le toca de pierna zurdo La tiene David, se le va corriendo a Esprilla por ese mismo costado La tiene Beckham, la brota tocando a la mitad de la cancha Arevalo se le va, recupera la brota otra vez Fernando Uribe, de nuevo el van para Arevalo Abre por el sector derecho, para Arevalo, le vas a pegar o miedo Le pega, para él, el gol de Millonario ¡Gol! 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 ¡De Millos, Millos, Millonarios! ¡Gol! ¡Cómo le pegaste a esa pelota Lucho Paredes! ¡Oh miedo! ¡O le pegabas o miedo Paredes! ¡De borde está en un rincón! ¡Señoras y señores! ¡Millonarios! ¡Tiene uno! ¡Voyacachi con tiene cero! ¡Apenas arrancando el primer tiempo! Ricardo Henao Calderón Juan José Peláez en Wines por Mar no hubo miedo, no hubo miedo se atrevió Paredes y eso hay que aplaudirlo se atrevió con un remate abajo difícil, seco, atajó quería atajar pero no pudo se le fue esa pelota al arquero Caicedo, era muy fuerte el remate abajo y lo que hay que advertir la elaboración de Millonarios en la acción previa es sensacional, es una muy buena elaboración, ya lo venía mostrando Millonarios, ya había ganado confianza Millonarios Arroyo la regresa para que surja Montaño de primera distribuye de frente buscando a Velasco, otra vez para Montaño llegamos al minuto 85 ya vamos a escoger la figura de este partido con ahora ataque Velasco, filtró para Bantilla Bantilla que llega, ahí atrás la pelota y para que le pegue y la clavó Arroyo ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Cali! ¡Gol de Andrés Arroyo! jugada que se inicia por la izquierda y Arroyo que la clavo después del centro maravilloso para poder empate uno por uno Guillermo Arango le digo medio gol, es de Velasco con ese pase en profundidad a Montilla la visión de juego del número 10 y la claridad para despertar del letargo al Deportivo Cali, mire ese pase tremendo con el borde externo para que llegara a Montilla mande el centro y la implacable ley del ex se ve por capítulo número un millón doscientos cuarenta mil Andrés Arroyo le anota el título la pregunta que tenemos está para pelear Álvaro José, un abrazo cuando viene a buscar la pelota Marco y puede ser el segundo ¡Sí, sí, sí! ¡Sí está! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡De las Águilas Donadas! ¡Dónde empieza para el goleador! ¡Aparece Marco Pérez! ¡30 minutos, primer tiempo! ¡Águilas 2! ¡Envigado 1! ¡El goleador! ¡La firma del gol! Una pelota que va y presiona a él que va y presiona a Marco Pérez un envigado que estaba intentando hacer corte entre líneas hay un largo saque del portero Contreras disputa la pelota Mateo Puerta y miren, ahí gana ante la llegada de dos de los centrales Vanguera y el otro central gana Marco Pérez Dimo experiencia calle gana y luego se va derecho para atacar la portería de Parra y tiene una gran definición porque va diagonal y define cruzado buen gol de Marco Pérez en una acción que él generó él provoca el error de los dos centrales del conjunto de Envigado o mejor él saca ventaja del error de los dos centrales del conjunto de Envigado y termina marcando el segundo gol número 11 de Marco Pérez en la línea que ganar sí o sí el Tolima Cali ya quedó eliminado de los ocho ya no puede aspirar a ello Pereira todavía sueña con 27 cuidado que va Junior atención atención a Junior pase atrás pase atrás ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hicieron! ¡Gol! ¡Golazo sí! ¡Recontra golazo! ¡Del nuevo grande del fútbol colombiano! ¡Del Deportes Tolima! ¡Con ustedes! Jason Steven Guzmán ¡Qué jugadota! Miren la completica la producción les muestra completica una gran jugada de un equipo que con muy pocos entrenamientos nos ofrece esta linda combinación ofensiva perfecto el pase de la vida de Junior Hernández y el impacto de Guzmán para tomar la ventaja y Tolima sueña Tolima vive Tolima pelea así por dentro podía encontrar la ventaja lo habíamos manifestado ya Guzmán había llegado ya manifestado ya Guzmán había llegado ya había tenido su remate lo cumí la fue gestando de manera paciente la fuerza la fuerza la fuerza con Correa con Correa Andrés Correa ataca a la equidad Correa enganchó a tres dedos buscó por dentro construye el conjunto a su curador Pablo Lima pincha Lima la pelota el pecho a la brisa gol de la equidad ahí está ahí está ahí está ahí está gol 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 de la equidad 84 de juego mientras las matemáticas existan equidad se aferra a los números para clasificar 84 una bomba violenta pero violenta de Lloreda y la mandó a guardar para que en 85 Hernández marque el primero del partido equidad uno Bucaramanga cero Laura Bernal en Wingsport gol por lo que fue la defusión como el recién ingresado José Lloreda baja de pechito la pelota deja picar a José Hernández Chávez para cazarla de la mejor manera y de borde externo un remate certero fuerte termina venciendo al arco de Christopher Varela lo había buscado el cuadro de la equidad y por eso lo celebra de esta manera Alexis García porque sabe que significa el gol de estar rodada vivo en las aspiraciones de llegar al grupo de los ocho Pablo Lima que es el hombre que llega rápidamente a celebrar con el autor del gol es el hombre del pase el que busca y lee muy bien el movimiento de Llorera que es justamente la conexión con Wilson Moreno atención que mete para José De Morado y el centro de José y el poñetazo de Figueroa para el rechazo y libre que dar el rebote a Rojas le queda a Fadián Zambuesa que le pega el chino y la clavó ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! Al minuto dos el chino Zambuesa como le pega y como la clava para el uno a cero Santa Fe se pone arriba el comentario de Samuel Vargas y hermoso arranca en el Nemesio Camacho el Campine para destacar uno un partido de transiciones es de ida y vuelta de una aproximación para el Atlético Huila a una opción de gol para Independiente Santa Fe ahora vamos a quedar lógicamente con el impacto desde lo técnico desde la potencia y por supuesto por donde la pone Fabián el chino Zambuesa pero quiero que observen un futbolista que resultó fundamental para la consecución de este uno por cero y es Iván Rojas este rebote que captura resulta definitivo para que Zambuesa se active tiene tiempo tiene espacio se acomode y saque un zurdazo hermoso el pie de apoyo junto a la pelota un zurdazo maravilloso un empeine total diría el profesor Marcelo Bielsa para que Zambuesa la clave prácticamente del ángulo y la mande a guardar en un partido de ida y vuelta el que pega primero es Independiente Santa Fe y bonito gol que bonito gol nos deleitamos con esta anotación del chino Zambuesa tiempo para Juan José Mantilla así es segunda anotación de Ataca Santa Fe Ataca Santa Fe al minuto 3 de Ataca Santa Fe Ataca Santa Fe Ataca Santa Fe Ataca Santa Fe Ataca Santa Fe